La coordinación de la modalidad artística presenta Arte en Casa Todo el arte para en tu casa quedarte Arte en Casa Todo el arte para en tu casa Buenas, buenas Nos volvemos a encontrar Vuelo de Patria ¿Se acuerdan? Porque juntos podemos volar con la palabra Con la canción Con la alegría Con la esperanza Escucha Radio Arte Para en tu casa quedarte La radio de la coordinación de la modalidad artística del Consejo General de Educación En este Vuelo de Patria Los saluda Roberto Romani Con el asesoramiento, edición, coordinación y dirección Del querido Hugo Mela Muy felices de volver a encontrarnos en este noviembre Que no se anima a irse todavía ¿Y saben cómo se va a despedir en noviembre? Celebrando el Día Nacional del Mate Todos a tomar un matecito Cada uno con su matecito En este tiempo de pandemia Nada de convidar Nada de compartir con los amigos Cada uno con su matecito Ya, si Dios quiere Ya vendrá la vacuna Y ya el año que viene A lo mejor Podemos recuperar esa costumbre tan linda De compartir el mate Pero por ahora Cada uno con su matecito El 30 de noviembre es el Día Nacional del Mate ¿Por qué? Porque ese día nació el comandante Andresito Andrés Guacurari Que fue gobernador de las misiones Que fue un líder federal de las Provincias Unidas Sirvió al ejército de Manuel Belgrano Estuvo con el ejército de Artigas Y al frente de su propio ejército Luchó por el federalismo Por la democracia Por la organización De nuestras Provincias Unidas El comandante Andresito Andrés Guacurari Sandre aborígenes Nació en Santo Tomé El 30 de noviembre de 1778 Y murió en el Brasil Poco después de cumplir sus 43 años Allá por 1821 En su memoria recordamos El Día Nacional del Mate Cada 30 de noviembre El natalicio del comandante Andresito Que además ya estuvo incentivando A los pioneros productores de la hierba mate Él decía que era muy bueno Sembrar y cosechar la hierba mate Y darle fuerza a esa infusión Que ya nuestros abuelos guaraníes Utilizaban Con el nombre de Con el nombre de Ca y guá Ca es el ilex para guariense Es el arbusto que da la hoja Y es agua Guá es recipiente Ca y guá es el nombre de nuestro mate En guaraní significa entonces Ca el árbol Y agua Guá recipiente Recipiente para el agua del ca En un ratito vamos a hablar del mate Y le vamos a recitar un hermoso poema Dedicado precisamente al mate Ahora vamos a escuchar Bueno, tenemos dos temas para el programa de hoy El primero de estos temas Se llama La leyenda de las golondrinas Y lo cantan hermoso nuestros judíces Yo lo compuse Hace muchos años A la leyenda de las golondrinas Y a Hugo Mena le gustaba siempre Ustedes no digan nada Pero él me decía Roberto, qué lindo ese tema ¿Cuándo lo vamos a grabar con todos los gurises? Bueno, le digo yo en cualquier momento Y se animó Hugo Y la invitó a Lara Terzi Poner Después a Magdalena Otamendi Los gurises de todas las escuelas de la provincia Con la arenga del gurichito Joaquín Yesca Estacul Yo hice el recitado El acordeón de Jaime Cardoso Después en el saxo Juan Martín Capovila Percusión de Wenceslao Saldaña Oscar González Celestino Mena Las guitarras de Carlos Bush Juan Manuel Bernigó El piano de Joaquín Rodríguez El violín de Román Cosso El bajo de Nehuén Benítez Y en guitarras, teclados Todas esas cosas, Hugo Mena Así que Hugo no se privó de nada Para grabar esta leyenda de las golondrinas Que es una polka alemana Es muy linda Y después vamos a escuchar la verdulera Pero ahora, la leyenda de las golondrinas Ahí vamos Bueno, saben ustedes, Gurice, que en un rincón soñado de nuestras islas Y mientras el río nos bañaba con historias de Gurice costero como ustedes Una abuela alemana del Volga me recordó la leyenda de las golondrinas Es decir, cuando Jesús era chico y con sus amigos hacía pajaritos de barra Es hermoso, ¿no? Bueno, se anima, pero eso sí No, no, pero se tienen que ubicar bien Y además guarda con los cables, ¿no? Porque es terrible esto Bueno, Hugo, a ver Templemos, templemos la guitarra Ya vamos preparando Va, el acordeón ¿Está ahí el acordeón? Bueno, vamos Preparamos el acordeón Tecladito ¿Está todo preparado? Gurice, guarda con los cables Bueno, hay que preparar corazón, alma y voces Pero esto sin aplauso no sirve A ver, aplausos, aplausos, aplausos ¡Aplausos! 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 Entre chicos de su pueblo, niño y dios Dibujaba fantasías con sus manos Con la forma transparente del amor Daba vida a los pájaros de barro Cuando supo del impulso del futuro Pusó alas para libertar las aves Y descieron los colores de brillo Con trascismo de ilusión primaverares Y descieron los colores de brillo Con trascismo de ilusión primaverares ¡Arriba, arriba! ¡Más para más! ¡Alegria es de ese día inspirado por todos! ¡Cantemos, cantemos al mundo! Con las voces de nuestros judíos ¡Más para más! ¡Mucho al saludo! Por las huellas del calvario de Jesús Abrazaron sin temor ese destino Les sacaron las espiras de la cruz Y volvieron para siempre a los caminos Desde entonces un crespo nos tentará Como símbolo de luto de sus almas En sus pechos con la tierra llevará El Espíritu es de la calma En sus pechos con la tierra llevará El Espíritu es de la calma ¡Vamos! ¡Vamos que con ustedes canta el chorrío! ¡Canta el baile! ¡El mundo canta con la voz de los judíos del chorriano! ¡Con eso! ¡Con la estrella que Jesús iluminó! La ternura angelical de las piscinas En la risa de septiembre junto al sol A sus nidos llegarán las golondrinas Un mensaje de esperanza dejada Con el corazón abierto del hermano Trazando la sonrisa natural Para todo el continente americano Trazando la sonrisa natural Para todo el continente americano ¡No, vamos! ¡Y del cielo con la estrella de los judíos! ¡Con Brasil, no de mis almas Primavera En sus pechos con la tierra llevará El Espíritu es de la calma ¡Qué maravilla Hugo! Multiplicar las voces y las almas niñas ¡Qué alegría hermano! ¡Que los gurises cantando se acerquen al cielo! ¡Que los gurises cantando se acerquen al cielo! ¡Qué alegría hermano! ¡Que los gurises cantando se acerquen al cielo! En un ratito vendrá la verdulera, que es un tema muy lindo, nos va a acompañar en la verdulera. Bueno, después les digo quién nos va a acompañar, ¿saben por qué? Porque ahora, ¿qué tenemos que hablar? Dijimos del mate, es tan lindo el mate, es tan comunicador el mate en los momentos de dolor, cuando éramos niños, con nuestros padres, con nuestros abuelos, en la edad de la escuela, cuando nos enamoramos, cuando nacieron nuestros hijos, cuando vemos nuestros nietos, siempre en el momento de dolor y de alegría hay un buen mate para compartir con los seres queridos, con los amigos que vamos eligiendo a lo largo de nuestra vida. Entonces, este 30 de noviembre compartimos un lindo mate, lo compartimos así, decimos, a ver, vamos a tomar mate, pero cada uno con su matecito, ¿saben? Hasta que se vaya la pandemia y podamos disfrutar otra vez del mal. El antiguo caigüá de los hermanos, que es el árbol, el agua, es la esencia aborigen, guaranítica herencia que se vuelve canción entre las manos, es el alba de afecto que despierta, el corazón azul de la mañana, cimarrón de esperanza provinciana, bienvenida de sol y puerta abierta, mate amargo, ternura compartida, verde aliento que alegras el camino, regocijo de claro sentimiento, sabia lenta de amor para mi vida, que en las notas de un cántico argentino, me devuelves la flor y el fundamento. Y después de este homenaje al Marte, llega la verdulera, que es un tema que compusimos con Horacio Almada y Ricardo Elena, en la voz y el guitarrón Marcos Pereira, yo hago el recitado, el coro de Mía Prada, del Celestino Mena, el acordeón verdulera de Horacio Almada, la guitarra de Tolato Truscott, el sapucay de Juan Tique Olivera, el contrabajo de José Tano Truscott, el teclado de Ricardo Pototo Fiorotto y por supuesto la guitarra y dirección de Hugo Mena. Ahí va la verdulera. Perdulera de las noches que alegraron al paisano, con tus notas vibradoras, de enterriana tradición, te desprendes mariposa, al paisaje de la vida, y agigantas la confianza de mi pueblo en la canción. Son raíces montieleras con emplugios de coraje, la cadencia y melodía de tu ritmo litoral, con vaguales desbocados por cuchillas provincianas, que en el chama me palpitan como cántico ancestral. Perdulera que en mis días despertaste la ternura, y por la moza que en tu cuerpo aprendió con emoción a viajar por la provincia de la luz y el alma verde en sublime chamarrita de entrerriano corazón. Solitaria, escrutadora del silencio campesino, cuando sobran las palabras de la pena y el dolor, me devuelves la esperanza de encontrarla en el recuerdo, y fundirme con sus ojos en el tiempo del amor. Si el destino me depara una solitaria muerte, en la tierra montielera que me ha visto florecer, desearía que las voces de una pobre verdurera me arrancaran a mi pecho la promesa de volver. Me arrancaran a mi pecho la promesa de volver. Es un mar, lo que juega, volar. Y bien, queridos chicos, este vuelo de patria está llegando a su fin. Los saluda Roberto Romani con la coordinación, edición y dirección de Hugo Mena, después de haber compartido la leyenda de las golondrinas y la verdulera con tantos amigos cantores, con tantos gurises de toda la provincia y haber celebrado este Día del Mate. Mate, no se olviden que es una palabra del idioma quichua, que significa recipiente. Y en Guaraní la palabra mate, ¿cómo era? Ka-i-wa. A recordarlo con los docentes, con los papis en casa, con los amigos. Y después de la pandemia, a encontrarse otra vez con los buenos mates de la amistad. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 a volar al Tucahuazú, guaraní tutí. El secreto por venir tiene para dar a mi cunumí la contestación. Si pregunta por qué dio de terror temblar al Tucahuazú cuando se acercó. Hay que proteger el árbol, la flor, el viento y la voz de la identidad. No es cierto que el hoy, matando el ayer, matando el amor, te dé libertad. Hay que proteger el árbol, la flor, el viento y la voz de la identidad. No es cierto que el hoy, matando el ayer, matando el amor, te dé libertad. Ay, gurí, sé que ya está encendiendo luz a el corazón negro y sin ayer, de la jaula y el fusil que dejó sin sol, la eterna canción de tu puerto río. Campanario natural del Cacarantá, el amanecer del Tucahuazú. ¿Hasta cuándo en Iguazú se verá volar al Tucahuazú, Guaraní Tupí? Hay que proteger el árbol, la flor, el viento y la voz de la identidad. No es cierto que el hoy, matando el ayer, matando el amor, te dé libertad. Se llamaba en Iguazú, en Iguazú, el predicador, educando hoy. ¿Hasta cuándo en Iguazú se verá volar al Tucahuazú, Guaraní Tupí? Agradecimiento del que suscribe a Sofía Velásquez y Alejandro Sánchez por permitirme junto a Lugo Mena estar este ratito aquí en Radio Arte del Consejo General de Educación. Coordinación de la modalidad artística. Les dejo un abrazo de Río. Piénsenlo, gurises, nadie abraza como el Río. Muchísimas gracias por este momento compartido. Soy Antonio Terragorroso, con la ayuda y el asesoramiento técnico del querido maestro Hugo Mena. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¿Y por qué no iba y les preguntaba? Tenés razón, Lila. Eso era lo que iba a hacer el anciano. Pero parece que él no era el único que la seguía. Justo en el instante en que se iba a dar a conocer, salió dentro de los árboles. ¿Un mate caminando? No, Lila, no. No, el mate viene después. Ay, Lila, ¿cómo va a aparecer un mate caminando? Y es la leyenda de la yerba mate. Ay, tenés mucha imaginación, Lila. Eso es muy bueno. Dale, abuelo, seguí contando. Sigo. De entre los árboles salió un hambriento yagüarete. En ese instante Yasi y Arai se dieron cuenta del peligro en el que se encontraban. Pero en la tierra no tenían los mismos poderes que en el cielo. Finalmente triunfó el anciano. Él creyó que había salvado a dos jóvenes, pero había hecho mucho más que eso. Había salvado al mundo de vivir de noche. ¿Se imaginan un mundo sin luna? Y, abuelo, sería un poco complicado. Viviríamos con internos todo el tiempo. Y las estrellas estarían solas. Claro, por eso fue tan importante lo que hizo el anciano. Buscó a las mujeres por todas partes, pero ellas ya se habían ido. Yasi y Arai quedaron tan asustadas cuando vieron el peligro que corrían en la tierra, que volvieron a su lugar en el cielo lo más rápido que pudieron. Yasi decidió que esa misma noche le daría las gracias al anciano. Quiero agradecerte por habernos salvado la vida. ¿Eh? ¿Quién dijo eso? Soy yo. Yasi, la luna. ¿A dónde estás? Aquí arriba. ¿Eh? Pero, ¿cómo te voy a salvar la vida si ni siquiera te conozco? Hoy, cuando con Arai, la nube, bajamos a conocer la tierra, adquirimos la forma de dos mujeres, y tú nos salvaste de Yaguareté. Ah, entonces eran ustedes. Sí, y siento que estoy en deuda por lo que hiciste. Voy a darte un regalo muy especial. Algo que alivia la soledad, alegra los corazones, y une a las personas. Me gustaría saber qué es. Es una bebida que se hace a partir de una planta que encontrarás en los alrededores de tu casa. La preparación es muy importante. Así es como tienes que hacer. Primero, debes seleccionar cuidadosamente las mejores hojas de la planta. Y luego... Y así fue como nació el mate. Un regalo que le hizo la luna al anciano guaraní para agradecerle por su ayuda. Esto es riquísimo. Y esa es la leyenda de la yerba mate. ¿Les gustó? Sí. Sí. Abuelo, ¿me dejas probar el mate? Es riquísimo. Abuelo, ahora que lo arreglaste, ¿nos llevas a pasear en el auto? Claro, claro. Suban. Ay, qué raro. Se ve que no lo revisé bien. Ay, creí que lo había arreglado. No sé qué le pasa a este auto que hace lo que quiere. No te preocupes, abuelo. Otro día nos llevas a pasear. Hoy nos podemos quedar tomando mate. Es cierto que es rico, pero ¿verdad que alegra los corazones? Seguro que es así, Nico. Mirá, en el momento en el que se quedaron a tomar mate conmigo, yo ya me puse más contento. ¿Ustedes la vieron? Hubiera jurado que la luna me guiñó un ojo. Ay, abuelo, mirá si la luna va a guiñar un ojo. ¿De verdad? Bueno, va, me pareció. ¿Y qué otras aventuras viviste, abuelo? ¿Aventuras? Bueno, muchísimas. ¿Les hablé alguna vez de aquel día en que yo estaba paseando por un lugar inómpito? Inómpito. Inómpito quiere decir que era un lugar donde era muy difícil vivir. Estaba lleno de piedras. ¿Estabas con el auto? No. No, el auto estaba en el taller. Había tenido un problemita. El mate tiene su historia, vino aquí desde la luna. y no fue viajando en cohetes, sino en sueños que te acunan. Lunita, siembra tus sueños, lunita, que crece el mate. guaraní de selva adentro. despierta tu pueblo, despierta tu pueblo, baila feliz. Creció el mate y fue un buen sueño pa' todos, purices y viejos lo toman así. Calentita el agua, en las hojas verdes, dame un mate, chamigo, que me toca a mí. torta frita, chipa, tortilla y chicharrones, pastel, bizcocho, galleta y pan, con poleo, con menta, cerro, lo moldo, así como venga, lo voy a tomar. Creció el mate y fue un buen sueño pa' todos, purices y viejos lo toman así. Calentita el agua, en las hojas verdes, dame un mate, chamigo, que me toca a mí. torta frita, chipa, tortilla y chicharrones, pastel, bizcocho, galleta y pan, con poleo, con menta, cerro, no vuelvo, así como venga, lo voy a tomar. Desde Paraná, Entre Ríos, Transmite Radio Arte Radio Arte te invita a la presentación de los micros temáticos La Música en la Escuela Hoy. Seis producciones realizadas por especialistas, docentes y músicos. Todos los jueves estarán con nosotros Silvia Pasarela, María del Carmen Corona, Horacio Juracec, Juan Martín Caravaggio, Cintia Bertelotti y Sandra Sandoval. En la apertura del ciclo estará la coordinadora nacional de la modalidad de educación artística, Simena Martínez, junto a Sofía Velázquez, coordinadora provincial de la modalidad de educación artística. No te lo pierdas, comenzamos el jueves 19 de noviembre, acá por Radio Arte. Mate amargo que naciste en la rueda de un fogón, Derramando tradición entre un estilo y un triste, mate amargo que trajiste, entre tu yerba sabrosa, la suavidad primorosa, de una mano de mujer, y el embrujo de un querer con que te seba una moza. Sos el amigo sincero, con quien a solas prociando, pasan las horas rodando en un galope ligero. Sos sereno consejero, que escuchamos con halago, y entre un trago y otro trago, mientras la pava se queja, nos hablas de cosas viejas, de la querencia y el pago. El más bravo se arrocina, al paladear tu amargura, sos sabroso como achura y querendón como china. Y sos alma de la cocina, que alegra reunión sencilla, y mientras la llama brilla, Vos vas con tierno embelezo, como si fueras un beso, aleteando en la bombilla. Y cuando ya galopeás, como pájaro sin pluma, el agua no forma espuma, y estás de todo lavado. Tienes siempre algún costado, pa' que el hombre te aproveche, te da vuelta y sin que te eche yerba, Vos quedas de primera, sos como vaca mañera, que sabe esconder la leche. Hola, soy María Ángeles Metivía. Pertenezco a la Universidad Autónoma de Entre Ríos, en mis facetas de docente, investigadora, y trabajando en el área de cultura de dicha universidad. Como así también, colaboro y pertenezco a la red Recuperar. En esta ocasión, quería contarles que el día 30 de noviembre se festeja el Día Nacional del Mate. Se eligió este día, desde el 2005, que se festeja en el 30 de noviembre, como decíamos, en honor al comandante Andresito. El comandante Andresito era hijo adoptivo de José Gervasio Artigas, y fue gobernador de la provincia de Misiones, y fue un permanente incentivador y motivador de la producción de yerba mate en Misiones. A raíz de esto, quería contarles que, desde hace tres años, en la universidad tenemos un proyecto de que el mate sea declarado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. Estamos trabajando, como les decía, desde hace tres años en la universidad, en conjunto con autoridades gubernamentales y nacionales, para que esta petición llegue a UNESCO y nuestra tradición del mate sea declarada como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. ¿Por qué Patrimonio Inmaterial? Nosotros, cuando hablamos de patrimonio, generalmente, asociamos rápidamente a monumentos, a esculturas, tal vez a un cuadro o a un edificio, la noción de patrimonio. Esos patrimonios son patrimonios materiales o tangibles. Si yo digo un cuadro, lo puedo ver, por ejemplo, pongamos el ejemplo de los cuadros que tenemos como Patrimonio de los Entrerrianos en el Museo de Bellas Artes, los cuadros de Quirós. Es una obra que la podemos ver, que la podemos visitar en el museo, es tangible, que si se podría tocar, la podríamos tocar, porque es material. Ahora, existen otros patrimonios, muchas veces menos valorados, pero que a partir del 2003, UNESCO los reconoce y empieza a realizar la lista de Patrimonios Inmateriales de la Humanidad. Estos patrimonios son nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestras recetas, generalmente tradiciones y costumbres que se van transmitiendo de generación en generación y que muchas veces, en diferentes rincones del mundo, no estaban escritas. Tradiciones que se perdían, que no se valoraban, o que quizás, como no había una transmisión posible de alguna generación, al no estar escritas, desaparecían. Esto es nuestro patrimonio inmaterial. Esto es lo que nosotros queremos valorar con nuestra costumbre del mate. Esta idea de ronda, de compartir, esto que nos pasa a los entrerrianos, y que sé que me entenderán cuando entramos a la casa de un amigo y le decimos, ¿Por qué no nos preparamos unos mates? Esa idea que en el cono sur, sobre todo en los países de Uruguay, Brasil, Paraguay, y un sector de Chile, es muy fuerte el consumo de esta infusión, que pasa a ser un poco más que una infusión. Un amigo, cuando tomamos solos, un momento para compartir o charlar de cosas importantes, cuando nos encontramos con otros, o un compañero en el trabajo o en el estudio. Hoy, en plena pandemia, encontramos diferentes significados en esta infusión. Hace tres años, cuando nosotros empezamos con este camino que estábamos recorriendo para que el mate llegue a UNESCO, la gente nos preguntaba que por qué el elemento que habíamos elegido para salvaguardar era justamente el mate, si el mate no estaba en peligro de extinción. Si bien las declaraciones o las primeras declaraciones fueron justamente orientadas a los patrimonios culturales inmateriales, que estaban en riesgo de desaparecer, no solamente son esos los elementos que nosotros tenemos que registrar. En ese momento nunca nos imaginamos que, por ejemplo, podía aparecer una pandemia como la que estamos en este momento transitando y que el mate iba a dejar de poder compartirse. Tal vez, si hubiéramos tenido el futuro en ese momento, la respuesta hubiera, pueden pasar un montón de cosas para que el mate sufra en algún momento algún problema de salvaguarda. Bueno, hoy tenemos el ejemplo perfecto. Es por estas razones que debemos consignar nuestros patrimonios culturales inmateriales, para que puedan seguir pasando de generación en generación. El patrimonio no solo es nuestra responsabilidad conservarlo o salvaguardarlo, sino que nuestra responsabilidad también es que esa conservación o salvaguarda sirva para nuestro legado a la posteridad y las próximas generaciones. En este camino que venimos realizando, hemos hecho varios puntos importantes, como, por ejemplo, inscribir el mate dentro del registro de bienes culturales inmateriales de la nación y en el registro de bienes culturales inmateriales de la provincia. Así que, en esos dos registros, el mate ya figura como patrimonio inmaterial, esta tradición. Bueno, nuestra idea es seguir avanzando en el conocimiento de nuestras tradiciones, en el conocimiento de nuestro patrimonio inmaterial, usando el mate como un escudo protector, podríamos decirlo, porque es un elemento que nos representa tan fielmente y con el que podemos abrir cualquier conversación, tanto en escuelas como en ámbitos académicos, para poder decirle a esto nos referimos cuando hablamos de patrimonio inmaterial. Seguramente, mientras me escuchan, están pensando en un montón de patrimonios culturales inmateriales que pueden tener a su alrededor, en sus lugares de origen, en nuestra provincia. Y sí, los hay. Por suerte, los hay. Y muchos. Es nuestra misión, no solo nosotros desde la universidad, sino desde cada uno de nosotros, poder aportar o hacer nuestro granito de arena para que estos patrimonios continúen reproduciéndose de generación en generación. Porque si algo realmente es importante en el patrimonio cultural inmaterial, ya no son los objetos, sino son los sujetos. Porque somos nosotros quienes hacemos posible que este patrimonio siga vivo y siga transmitiéndose de generación en generación. Entonces, no solo cuando pensemos en patrimonio, pensemos en un edificio, pensemos en una escultura, en un monumento o en un cuadro. También hay cosas de nuestra vida cotidiana que son importantes que dejemos como legado a las futuras generaciones. Muchas gracias. Te doy una canción. Microradial de la ENIM. Escuela Municipal de Música Isidro Maistegui. Guále Guále. Hola, soy Juan Martín Caraballo, docente y coordinador de la ENIM, Escuela Municipal de Música Isidro Maistegui. Hoy, en esta nueva entrega de nuestro micro, Te doy una canción, les vamos a dejar una milonga, un género folclórico que se ha esparcido por todo el territorio, en casi todas las regiones de nuestra música folclórica, casi siempre estaba presente. En este caso, una milonga de un autor de nuestra provincia, de Entre Ríos, tal vez el autor más emblemático, que es Víctor Velázquez, un hombre que ha marcado mucho la identidad musical de nuestra provincia, con infinidad de composiciones, con sus andanzas, con las cuales nos ha representado fuera de la provincia y en el extranjero también. Y bueno, este hombre que representa Entre Ríos, como tantos otros, en este formato tan típico del solista, de canto y guitarra. De las provincias del litoral, Entre Ríos, sin duda es la que tiene más arraigado este formato de intérprete, el solista de canto y guitarra. Si bien el litoral casi siempre está representado, por así decir, por el chamamé, como el género más fuerte, en Entre Ríos, si bien se toca chamamé y se toca en el estilo bien particular de Entre Ríos, la provincia tiene estos referentes, los solistas de canto y guitarra, sin ánimo de desmerecer a ninguna de las expresiones, solo con la intención de destacar las particularidades de cada lugar. Digo esto haciendo referencia a los solistas de canto y guitarra, que como digo, en Entre Ríos son muchos. Y Víctor Velázquez, tal vez, es de los máximos exponentes. Esta milonga de Víctor Velázquez es La Primavera, como digo, una milonga que ha trascendido muchísimo dentro del repertorio de guitarra solista. ¿Qué guitarrista no ha tocado, aunque sea en parte, esta milonga? Sumado a esta, Víctor Velázquez tiene muchas composiciones para guitarra solista, las cuales tal vez no han sido tan difundidas, no ha llegado o no ha calado tan hondo como esta, pero tiene mucha música compuesta para guitarra solista, lo cual denota el gran intérprete que era. Y eso se evidencia en sus grabaciones donde uno puede escuchar la solvencia y la identidad de su toque como guitarrista. En este caso, con compañeros profesores de LEMIM, que son Gerard Falcone, en Glock, Ariel Cardoso en contrabajo y Nelson Leonori en percusión, hemos adaptado para esta formación, sumándome yo con la guitarra, para cuarteto, esta milonga, esta hermosa milonga, que bueno, tiene sus versiones también para guitarra y orquesta que el mismo Víctor Velázquez grabó con la orquesta de Entre Ríos. Así que bueno, dejamos humildemente nuestra versión de esta milonga, La Primavera, de Víctor Velázquez y esperamos que la disfruten. La Primavera, Gracias por ver el video. 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 Te doy una canción. Vas a encontrar... Escuchanos todos los días a partir de las 9 horas por Ceno FM Radio Arte CGL. Todo el arte para en tu casa quedarte. Gracias por ver el video.